Música Arrancamos como siempre con todas las mujeres creativas preguntándoles, en tu caso, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde transcurrió? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, hola, ante todo, perdón la demora, era el tránsito, no sé a qué venía, a mí en general me llaman de la UP y vengo y no pregunto qué tengo que hacer, así que no pensé que iban a estar todos ustedes acá. Buenos días a todos. Bueno, con respecto a mi infancia, yo vengo de un hogar de papá que vino de Italia, empezó siendo sastre, sumamente obsesivo, después se dedicó a trabajar en empresas y demás, pero esos fueron sus inicios. Mi mamá estudió y fue profesora de todo, desde moldería, sastrería, ikebana, sombrerería, así que crecí con una mamá súper hacedora de cosas y de lo que recuerdo de mis recuerdos más fuertes de mi infancia era estar con mi mamá en todos sus cursos y acompañarla a las clases. Yo no aprendí moldería con ella, pero bueno, es algo que a mí me encanta, lo hice más autodidacta y de hecho nunca pude entender el método de moldería que ella usaba. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana que es cero, no le interesa nada y no sabe ni comprar un hilo para coser, ni coser un dobladillo. Debe haber observado otra parte de la familia que yo no observé. Y algo que para mí me marcó, yo empecé estudiando ingeniería química, hice cuatro años de ingeniería, pero algo que me marcó desde la infancia, a los siete años yo pedí una muñeca que se llamaba Titina, que se baneaba, que era como de súper avanzada, eso es lo que yo recuerdo, y para el Día de Reyes no vino la Titina, vino un muñeco con unos pedazos de tela de muchos tipos y los tijerita y una maquinita de coser naranja marca Norita. De alguna manera me estaban signando mi futuro. Igualmente empecé a estudiar ingeniería química, porque en realidad lo que a mí me gusta es como la alquimia de las cosas, puede servir para ingeniería, puede servir para indumentaria, puede servir para cualquier carrera la alquimia. Y estudié cuatro años de ingeniería hasta que el cuerpo dijo que tenía que asumir mi realidad, mi verdadera vocación. Espera, antes de pasar a eso, te quiero preguntar, porque trajiste a colación lo de la maquinita Norita, y si te acordás, más allá de lo que traía de costura el muñequito ese, algo que hayas cosido en esa época que te recuerde. No, le hice ropitas, se llamaba, encima era un nene el muñequito, no era una nena, se llamaba Moncherie, que me parece que era el nombre que traía la caja. Y le hice como toda una ropita de escocesa, como de sastrería a cuadros. Y cosía, y cosía full la maquinita. De hecho la tengo, pero se la llevó mi sobrino, que ahora ya tiene 24 años, es momento de pedírsela. Claro. No creo, no sé si la mudó o si no la mudó, pero es un buen momento para preguntarle. Y recuperarla. Y recuperarla, sí. Y digamos, desde esa etapa que vos hiciste, estabas ahí cosiendo y observabas a tu mamá, y demás fuiste a la escuela, ¿por qué ingeniería química? Más allá de esto de la alquimia, o sea, ¿qué te llevó? No sé, mi papá había venido a Italia a los 15 años y siempre había querido estudiar ingeniería y no lo hizo. Era una persona sumamente inteligente y obsesiva, yo agarré como una parte de eso. Y supongo que hubo como algo de mandato muy... Mi familia en ese sentido no era que me decían lo que tenía que ser, pero me gustaba mucho matemática, había como algo bastante implícito, yo supongo, y me gustaba mucho la arquitectura. A mí me gusta como la planimetría de las cosas y crear cosas. Entonces me parecía que ingeniería química tenía como una buena mezcla de esto de la planificación, de la planimetría, pero que además tenía esto de mezclar cosas, mezclar colores, hacer mezclas explosivas y sacar algo. Nada, después termina saliendo el diseño de indumentaria que también traía a colación toda mi infancia y todo lo que a mí me interesaba. Y bueno, pude esplayarlo. De hecho, para mí, yo trabajo a partir del método científico, que es como se trabaja en ciencia y demás. Así que yo creo que me sirvió un montón haber estudiado ingeniería química. Vos decías, hasta que el cuerpo me impuso que tenía que hacer lo otro. ¿Qué señales recibiste como para tener que hacer esto? Yo iba a UTN. UTN, a diferencia de UBA o de UP, es como ir a un colegio industrial. Cursas todos los días con los mismos alumnos en la misma aula y en el mismo horario. No elegís tus materias. O sea, entras en primer año y es como que fueras al colegio. Es bastante absorbente. Y es muy buena la carrera ahí, pero bueno, es muy absorbente. Tenés laboratorio de química orgánica y laboratorio de química inorgánica. Y cuando yo iba al laboratorio de química orgánica, volvía sistemáticamente todos los días con fiebre. No me brotaba, pero volvía con fiebre y nada, empecé a pesar, o sea, estaba pesando 33 kilos. Entonces el médico me dijo que dejara... Yo ya estaba trabajando en una planta química, porque cuando hago las cosas las hago de lleno, entonces tenía que empezar a trabajar. Entonces dejé la facultad medio año y en ese medio año me animé a pensar en ir a anotarme en el CBC, porque en ese momento no había opciones como hay ahora, no había alternativas en otras universidades ni nada. La carrera estaba solamente en UBA, que recién empezaba, y si no podías cursar en la academia de Roberto Piazza, pero era algo que yo no quería hacer, porque era totalmente altacostura, se acercaba a otra búsqueda. Y yo no sabía que no podía hacer ingeniería y encima meterme en el CBC en UBA, era como imposible. Y agarré y bueno, de a poco fui llevando todo para poder ir a anotarme a la UBA, y en febrero me anoté y bueno, empecé y hice la carrera súper rápido, pero porque ya venía con un background de cuatro años de otra carrera. Y además con toda esta cuestión de observación también familiar y todas estas cuestiones. Sí, digamos, mi mamá fue como súper importante en la carrera y en mis primeros años de desfile, porque de hecho, porque todo mi planteo que es sumamente obsesivo y muy minucioso, y de hecho los primeros desfiles tenían millones de partes, no los hubiera podido hacer si no los cosía ella. Primero porque yo no tenía el entrenamiento que requiere explicarle a un taller cómo coser 80 partes de un tapado, pero además porque hacíamos un equipo en el que yo le iba dando de a pedacitos, o sea, unía la pieza 1 con la pieza 2, se la daba, la cosía, la planchábamos. Ella fue como mi principal co-keeper para poder hacerlo y para poder desarrollar mi estilo. Creo que de otro modo no lo hubiera podido hacer, sí lo hubiera podido hacer, pero tal vez mi resultado, mi producto no hubiera sido el mismo. Claro. Dijiste, ella me ayudó a desarrollar mi estilo o llevar adelante mi estilo. ¿Cómo lo definirías, tu estilo? Bueno, a ver, yo siempre digo que mi estilo se caracteriza por incisiones, por uniones de pinzas, por recorridos en el cuerpo, por un trabajo con la planimetría y por el estudio del cuerpo bastante obsesivo. ¿Y cómo se inscribe esto dentro del sistema de la moda? ¿Cómo ves la moda y cómo tu estilo te parece que se cuela en este sistema? Yo entiendo que le llamemos moda, a mí me gusta más hablar de diseño, porque a diferencia de otras capitales de moda, acá la moda a veces no tiene nada que ver con diseño, entonces prefiero hablar de diseño cuando hablo. Yo creo que tuve la suerte de ser un diseñador precursor, como de ser de los primeros y de las primeras camadas que salieron de academia, entonces eso me jugó con una gran ventaja. Yo, nosotros, mi camada surge de un momento muy complicado del país. Veníamos de la crisis, ustedes ninguno la había, pero de la crisis del 2000, 2001, en el que muchos talleres tuvieron que cerrar. Entonces aparecíamos nosotros que teníamos muy poco volumen y nos decían que sí, porque éramos la única posibilidad de mantener las máquinas funcionando. Entonces tuvimos la posibilidad de acceder a talleres que hoy por ahí tocas la puerta y no porque están abarrotados de trabajo y se dedican a grandes volúmenes o a marcas más establecidas. Entonces, yo siempre digo que de las crisis surgen cosas buenas. Hay que saber aprovecharlas y hay que ser perseverante. Entonces, bueno, mi camada corre con esa ventaja. Y yo me inserto, en realidad, yo me había propuesto mostrarme. En el año 2000 yo dije, bueno, tengo que hacer que me vean. Mi colección está bien, yo sabía que estaba buenísima, pero bueno, tengo que hacer que me vean. ¿Qué hice? Con otros dos diseñadores generamos un espacio de diseño que se llamó Diseñadores del Bajo en las Galerías Larreta y era todo un piso vacío de una galería divina. Nos distribuye, bueno, tuvimos que armar un plan de negocio, hablar con la galería, fijar un precio de alquiler del local que iba de 480 pesos a 360 pesos en ese momento. Y ahí, generando el espacio, se sumaron todos los diseñadores que hoy son altamente reconocidos. Ahí, generando ese espacio, yo cumplí mi propuesta que era que me vieran. Entonces, cuando fue el primer BAF, me convocaron para hacer desfile. Eso me dio premio revelación, me dio el Conex, o sea, y me puso en el mercado. Luego de ponerme en el mercado, nada, ahí empecé a trabajar, después puse mi local en Palermo, exporté, como... Pero lo importante acá es que yo no esperé que venga de arriba una propuesta. Yo lo que hice fue generé mi espacio y sumé a 20 personas más y creamos un lugar como una especie de semillero. Y ninguno de nosotros tenía un poder adquisitivo altísimo como para poder armar esto. Simplemente eran muchas ganas, mucha perseverancia y mucho trabajo atrás. Digo, se puede. Y en este contexto, ¿se puede hablar del diseño de autor argentino con una identidad determinada? A partir de esto, uno piensa siempre cuando vemos el texto de Susana Solkin que destaca a todos ustedes, ¿no? A partir de esta crisis del 2001 y dice, Argentina viene todo de una etapa de imitación y de mucho forexport y todo esto y de golpe aparecen los diseñadores de autor. ¿Vos encontrás que hay una identidad en el diseño argentino? Yo creo que los argentinos tenemos una identidad. A ver, a veces cuando se habla de identidad se piensa en el gaucho, se piensa en el tango. Yo creo que la identidad de los argentinos y de los diseñadores y de los hacedores tiene que ver precisamente con el ser argentino. Con esto de tener mucha menos tecnología y muchas menos cosas al alcance y sin embargo, trabajar y buscar técnicas, buscar mil maneras de mostrar desde lo artesanal, desde el hacer. Bueno, a ver, no tengo la última caladora, pero bueno, tengo esto. ¿Cómo puedo hacer para generar mi textura? ¿Cómo puedo hacer, no sé, superponiendo miles de capas de sublimados o miles de técnicas? A ver, esa es nuestra identidad. El poder hacer con muy poco. Eso te hace ser mucho más creativo y te hace hacer, inventar métodos nuevos. Y eso es lo que te hace tener tu propia identidad. Claro, claro. Y hablando de inventar métodos, ¿cómo es el método Ibaldi? Bueno, el método Ibaldi tiene que ver un poco con esto de... Mi papá tenía una tarjetita, desastre, ¿no? Mi papá se llamaba César, decía César Ibaldi. Y yo siempre que lo miraba, decía, yo voy a tener mi tarjetita. Eso también me puede haber marcado, yo voy a tener mi tarjetita. Y por otro lado, mi mamá, esto que les decía, hacía la moldería con un libro, era método Buenaga. Ustedes saben, bueno, no estudian diseño, pero hay muchos métodos de moldería. Existen muchos libros de moldería de distintas maneras de trazar el molde, base. Y esa era otra cosa. Yo decía, bueno, un día de estos va a haber un libro, cuando yo sea grande, va a haber un libro que diga método Ibaldi, método Ibaldi, método Ibaldi, de moldería. Va a haber, todavía no lo empecé, pero sí es como una gran aspiración y tengo mi propio método, así que creo que puedo hacerlo sin problemas. Y el método Ibaldi se fue construyendo con eso que les decía de, bueno, de ingeniería. Esto, trabajar con el método científico de prueba de error, de ley, hipótesis. O sea, todo el tiempo es generarme una teoría, pensar en una hipótesis y empezar a desarrollar para llegar y comprobarla. Por ejemplo, cuando hice mi primer colección, que se llamó Cinética, Cinética tiene que ver con movimiento. Yo veía, esto era el año 2000, ¿no? Y yo veía que todos los hombres que iban a trabajar, para mí el hombre que va a trabajar en sobre todo, es como el sinónimo o el símbolo de la rigidez, ¿no? O sea, como lo estructurado, lo que tiene que ser. Entonces yo veía que iban con el sobre todo de pelo de camello, color camel, el típico. Entonces decía, bueno, este es el símbolo de la rigidez. ¿Cómo hago yo desde la moldería y desde el trabajo para hacer que este material, que para mí significa eso, signifique todo lo contrario? O sea, generé movimiento al caminar. Bueno, entonces, ¿qué hice? Empecé a trabajar la moldería con formas curvas. En ese momento no había moldería con formas curvas. Empecé a hacer curvas en los moldes, siguiendo las líneas de pinza. Empecé a ponerle texturas que no... Era imposible manejar con la máquina a ese material, como alforzas muy finitas, que en general se hacían en organzas, en telas más livianitas, en telas más finitas. Bueno, empecé a trabajar todo eso y yo veía que abriendo y cerrando a distintas alturas y generando asimetrías, lograba que ese material, que era rígido, empezara a tener movimiento. Y no empecé a combinar con otros materiales como organzas arrugadas. Entonces, visualmente, empezaba a entrar en otro rubro. Bueno, esa es mi manera de trabajar. Es plantearme un reto y empezar a trabajar a modo de ecuación matemática. Bueno, esto va, esto no va, esto sí, esto no. ¿Tenés frustraciones? O sea, tenés una hipótesis y decís voy a hacer, voy a hacer y llega un momento y los materiales te ponen el límite o el tipo de tensión. No, en general no me pasó. Pero creo que puede ser porque soy obstinada y porque sale, porque sale. Me debo plantear cosas que son posibles también porque voy mucho para atrás. No, en general no me pasó, pero calculo que debe ser por eso, porque lo que me planteo debe tener un atisbo que sé que se puede. O sea, que lleva trabajo, pero se puede. Otra colección que se llamó Eólica, esa me encantó. La metodología que utilicé como para sacarla. Eólica es la energía que se extrae del viento. ¿Vieron los molinos? Bueno, los molinos. Bueno, era lo mismo, era una colección de invierno y empecé a hacer prendas en escala 1 en 2, que es el maniquí ese, más o menos de ese tamaño. Faldas, tapados, camisas, y de distintos ángulos le tiraba con ventiladores. Y eso hacía que, por ejemplo, si había tablas se quebraran para un lado y para el otro, entonces después en la moldería yo congelaba ese movimiento, entonces vos tenías una tabla e iba trabada en un lugar donde iba. Bueno, ese es bien de métodos científicos, bien de prueba y error, y es muy de observación, sí, súper empírico. Suelo trabajar así, y eso es lo que más me gusta. Claro. ¿Y ese tapado de los 80? De las 89 piezas, sí, esa es de una colección que se llama Ingenio, es mi tercer colección. Es una colección que guardo con mucho cariño porque exacerbé. A mí lo que me pasaba era yo pensaba, yo soy muy intimista, o sea, muy intimista a la hora de diseñar, como el detalle, las 89 piezas, aparte estaba inspirado en el Tetris, entonces yo me iba imaginando que una pieza bajaba, la otra cruzaba, y el, bueno, un caos. Entonces, ¿cómo encastrar? Hay millones de maneras de encastrar una pieza, y la decisión en cómo encastrar esa pieza es importantísima. Y yo lo que hacía era, hacía el molde del tapado, como quería que me quedara la forma, le daba al vuelo, qué sé yo, y después marcaba todo el dibujo. Siempre que yo trabajo con muchos recortes, que es como una de mis características, no son recortes al azar, porque eso sería patchwork, en realidad son recorridos y son planos, como si fuese un plano de arquitectura. Entonces, es mucho estudio y es como exprimir la cabeza al máximo. Era una colección de invierno, hecha en pleno verano, y tenía que apagar el ventilador, porque se volaban los papelitos de las 89 piezas. Entonces, era con el pelo por acá, que me lo iba cortando a medida que cortaba la tela, porque nada, lo ponía así, me cortaba el pelo, sin ventilador, con el paño, que me daba alergia, porque nada, un desastre, pero lo que fui haciendo ahí es, armé todo el plano en cada molde y después iba cortando la piecita, cortaba la tela, le llevaba, según cómo se pudiera armar, corría desde el cuarto de trabajo que tenía en la casa de mi mamá, corría hasta donde estaba la máquina, se lo daba, mi mamá lo cosía, volvía corriendo, lo planchaba, yo volvía corriendo, cortaba otro pedacito, lo volvía, bueno, ha sido haber hecho 500 paseos del cuarto al comedor corriendo. Pero bueno, eso lo hice en un día porque estaba tan ansiosa que se terminara y ver si funcionaba. Esto que me decías vos de la frustración, no sé, lo iba pudiendo resolver si había una frustración, pero en realidad, más que frustración, era como mucha ansiedad por verlo como quedaba. Claro, y justamente en relación con esto, ¿cuánto tiempo te lleva, por lo general, diseñar una colección desde el momento de la idea hasta que es exhibida? Esa es una pregunta que me hacen siempre, pero en realidad es raro porque, a ver, una colección debería llevarte seis meses si a un diseñador acá le llevan menos, sí, porque la hace corriendo. Pero en realidad, lo más importante de una colección, más allá de la confección de la misma, es la génesis de esa colección. es el momento en el que se está generando esa colección. Y eso tiene que ver con un montón de cosas. Hay veces que uno no se da cuenta, pero algo sucede que dispara esa colección y después lo vas procesando sin darte cuenta y se va armando la colección en tu cabeza. En general, un diseñador, voy a hablar de mí porque no sé cómo es el proceso creativo de los demás, yo lo que siempre digo es que yo hago objetos, que en este caso son objetos portantes que las lleva una persona en el cuerpo, que tiene que ver con un estudio de la colección, sí, ese es un reto, que una persona que eso encima tenga que ser funcional, que tenga que ser cómodo, que esté inspirado en la ergonomía, en la ergonometría, pero yo hago objetos, yo creo objetos y creo mundos porque no son objetos aislados y esos mundos salen de mi cabeza y de mis vivencias. Por ahí me lo puede disparar algo que vi en la calle en un momento, algo que me pasó a mí, algo que tiene que ver con lo social, un recuerdo que empieza a disparar hace 20 años después. Entonces, el proceso creativo no se inicia cuando uno empieza a realizar una colección. Tal vez se inició, ese disparador estuvo 20 años dormido y se despierta un día y empezás a pensar cómo lo plasmás. Tal vez empezó mucho después, no lo sé, pero digo, una colección, sí, debería llevar seis meses, nos llevará tres, pero la génesis viene de mucho antes. yo ahora mi nueva colección que es una colección que quiero sacar, que quiero mostrar en octubre porque es una colección más de, más arriba, bien de diseño y más de, como de fiesta y, ya la estoy diseñando hace bastante, pero es un proceso que vengo haciendo hace dos años y es lo que quiero contar hoy, no antes, entonces me parece que lo más difícil se hace mucho tiempo antes. Claro, y hablando de esto, hablas de algo más de fiesta, también diseñás vestidos de novia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las que te eligen y cómo es el proceso creativo? ¿Cómo hay, cuánto hay de, digamos, de libertad o de negociación en algunas cosas con la novia que es un personaje tan especial? Sí, a mí me encanta hacer novias porque por un rato entras en el mundo de otra persona que no conoces, en general no la conoces y y es el momento más importante de una persona, entonces el vínculo que se genera si no haces esto como como algo tipo mercantil, está buenísimo. en general las novias que me eligen me eligen porque les encanta mi estilo, porque les encanta Veribaldi, porque en general no pueden usar Veribaldi en otro momento de su vida, entonces lo eligen para ese momento, ¿no? en el que pueden estar más exacerbadas, en el que pueden salir a la calle, o sea, que no tienen que salir a la calle sino que es su día y en general se entregan 99%. Yo lo que les digo siempre es me pasan dos cosas, cuando viene gente que viene porque lo vio en la revista y le pareció re divertido pero que en realidad se ve con un solero y dos tiritas, yo les aconsejo con mi mayor amor y buena onda que no soy la persona indicada porque si no voy a sufrir yo y no va a ser el vestido que ella se imagina porque no lo sé hacer y cuando y las novias que vienen en general lo que les digo es que me tiren tips de comodidad, no sé, no te vas a poner un strapless y nunca lo usaste porque por ahí vienen y me dicen quiero strapless, bueno, ok, ¿usás todos los días strapless? porque por ahí esa es su intervención. No, pero no, bueno, entonces, en general se entregan muchísimo y pueden venir o no sé, yo me imaginé de azul y violeta, bueno, ok, todo el resto me encargo yo, veamos el azul y violeta como lo combino a mi estilo. Siempre hay una licencia pero en general se entregan y lo trabajamos en conjunto o la novia cree eso, pero, pero en general siempre los resultados van, siempre son geniales, no sé. Y vos decís, quizás no puede usar Beru Ibaldi el resto de sus días y acá sí porque va a estar, ¿cómo es Beru Ibaldi para, o sea, ¿cuál es ese concepto por el cual por ahí algunas chicas no lo usarían todos los días? Y, bueno, ahora no estoy haciendo tanto de calle pero lo que pasa es que mi calle no es la calle de la gente, es mi calle, o sea, por empezar siempre es asimétrico, esta camisa es mía, este chaleco es mío, en general yo me he visto de mí, pero, digo, esto es súper simple, se lo puede poner cualquiera, pero también la gente con respecto al diseño tiene como una cosa de que quizás no pueden acceder por un tema de precios o porque quizás está todo el día en jean y remera, para todo hay una solución, también hay Ibaldi y remera, pero me refiero que la gente tiene un imaginario colectivo que es más caro tal vez o más especial y la realidad es que, nada, no vamos a entrar en este tema, pero con los precios que se manejan ahora en la masa es como, hay un concepto que se lo tendríamos que sacar los diseñadores a la gente en general, como empezar a implementar que pueden acceder al diseño que es un poco la idea esta de democratizar un poco y que puedan acceder a más cosas. Sí, de eso vamos a ir hablando, pero vos recién para contarnos un poco este tema de tu intervención en lo excesivamente formal que era el sobre todo masculino planteaba justamente esa pieza. ¿Qué pasa con el diseño masculino en tus colecciones? ¿Sabemos que diseñaste para los brujos en su momento? Sigo diseñando. ¿Seguís diseñando para ellos? Bien. ¿Y para hombres? A ver, hice una sola colección hace un par de años en la que diseñé para hombres. A ver, diseñé para hombres fueron los brujos y fue mi primer amor porque fueron con los que más pude probar y sigo probando y se ponen lo que les doy. Pero, y era un reto, o sea, poder probar con seres humanos que tienen un montón de requerimientos a la hora de ponerse la ropa porque el estar tocando no es lo mismo que estar caminando por la calle, o sea, hay un montón de necesidades y cosas. Así que mis comienzos, la verdad que fui súper bendecida en ese sentido porque pude probar con ellos como conejitos de indias. Amiga, me hice amiga, me hice amiga, pero antes, pero en realidad mi marido era el cantante de los brujos y mi mejor amigo es el guitarrista de los brujos y me hice amiga de ellos, primero me hice amiga de guitarrista y después me hice novia, pero, novia del otro, pero no por los brujos, me hice amiga por unas amigas y les daba clases y los brujos no me gustaban para nada, pero bueno, como no me daban bolilla cuando les daba matemática, probábamos cosas porque, bueno, y después, bueno, mi marido me hizo un poco dejar ingeniería y meterme en indumentaria, así que llegué de ese modo y tuve la posibilidad de probar con hombres y que tuvieran ciertos retos y necesidades, es el día de hoy que los sigo vistiendo y sigue siendo lo mismo, todos crecimos, así que tenemos como otra concepción, hombres, hice una sola conexión cinemática y me encantó hacerlo, pero tendría que, o sea, desdoblarme y tener un taller pensado para eso, así que por ahora, más allá de los brujos, no estoy haciendo... ¿Vos tenés tu propio taller? Sí. Ah, perfecto. ¿Y cómo es tu vínculo con exalumnos y chicos que estudian carreras de diseño? Tengo entendido que hay muchos que se siguen formando con vos o que te acompañan, ¿cómo lo ves? Sí, nada, yo creo que los estudiantes son como una fuente de energía, o al menos lo creía antes, ahora están más pinchados, soy mayor fuente de energía que los estudiantes, pero creo que es una generación no sé, bueno. Tenés muchos presentes. Por eso, por eso no voy a continuar. Pero bueno, revéanlo, piénsenlo. No, a mí me encanta estar con estudiantes, me parece súper divertido. Antes, bueno, yo di muchos años clases acá y tuve muchos asistentes alumnos y me encanta y me parece que todo el tiempo tienen ideas y todo el tiempo se nutren. Hay como una cosa de la nueva generación, ¿no? Que es muy distinta a nuestra generación. Piensen que cuando yo estudié todo se hacía a mano, no se hacía nada con computadora, no había computadora, no es que soy de la prehistoria, pero no había. y para mí eso es lo más porque hoy hacen todo con la tableta, Wacom o y le falta una sensibilidad en la mano que esa sensibilidad en la mano te hace volar al cielo. O sea, es como yo dibujo a mano, ¿sí? y estoy dibujando mi colección y cuando dibujo mi colección es como me la imagino y no puedo parar y la computadora te pone un freno, o sea, te pone una limitación, entonces es como eso me pone loca de la nueva generación. Pero bueno, también tienen otras cosas que me parecían geniales y súper divertidas. En un momento tuve cuatro asistentes y mexicanos, venezolanos, peruanos y ecuador, entonces era súper divertido y estaban todos con internet y con el chusmerí y con lo que pasaba y con tal blog y con era algo que me conectaba con otro mundo en el que yo no estaba conectada para nada y eso me parece genial hasta un punto. A otro punto me parece nocivo. Yo no veo mis notas, no leo mis notas no veo lo que le pasa al de al lado no me importa porque me vuelvo loca porque si no no puedo trabajar. Si me pongo a ver si el otro vendió o si el otro lo aplaudieron o si se ganó 50 premios y no puedo seguir. Entonces es como que todo eso yo le pongo un freno como que no me llega igual porque me llaman pero digo trato de como de cuidarme con eso y me parece que las nuevas generaciones están muchísimo más pendientes de eso que del trabajo en sí. Me parece que yo lo que pensaba y lo que sigo pensando que yo no soy yo o sea yo soy mi trabajo mi trabajo es lo que habla de mí. Cuando yo hago una colección eso soy. No soy esto yo soy aquello yo soy una imagen de mi trabajo. entonces me parece que hoy están todos más preocupados por las redes sociales por tener X cantidad de seguidores pero cuando decís bueno este tiene no sé 37 mil seguidores ¿qué hace? ¿cuál es su colección? No, no tiene 37 mil seguidores sí, sí ¿cuál es su trabajo? Entonces es como esa es la diferencia entre mi generación y las nuevas generaciones ¿no? como que ahora se miden por seguidores y para mí la gente se mide por lo que hace lo que crea el mundo que crea a cuántas personas les llega a ese mundo no cuántas personas lo leen sino cuántas personas se quieren poner su ropa cuántas personas quieren vivir adentro de ese paisaje que creaste en tu desfile nada son dos maneras de pensar muy diferentes creo que está yendo muy bien con esto de los seguidores pero yo sigo como al margen está está y digamos vos ahora estás en la dirección de industrias creativas de la ciudad de Buenos Aires ¿no? ¿qué te parecen las políticas públicas en general a nivel nacional o de la ciudad en relación con la industria de la moda? me tengo que responsabilizar porque no, bueno yo hoy estoy como coordinadora de moda de la ciudad así que me voy a responsabilizar un poco no tanto porque no empecé hace tanto va a ser dos años igual estamos tratando de hacer la verdad que lo que más me interesa es esto que acabo de nombrar es un poco esto de democratizar la moda de que la gente empiece a ver que no es para unos pocos sino que empiece al menos que pueda visualizarla que pueda entenderla que pueda disfrutarla yo a veces como que me debato mucho porque no quiero que se lea como una industria banal la verdad que la industria de la moda es una industria que mueve mucho la economía que puede dar muchísimas fuentes de trabajo si hay un montón de problemas que tienen que ver con la parte de producción que tienen que ver con el trabajo en negro y demás que es la responsabilidad como diseñador desde el pequeñito lugar que nos toca como diseñadores es cuidar que ese taller al que yo estoy yendo no tenga trabajo en negro eso desde las puertas para adentro es lo que podemos hacer pero mi mayor objetivo es primero yo creo que la moda tiene una gran parte económica y una gran parte cultural el diseño entonces bueno tratar de trabajar sobre esas dos patas es como súper importante y bueno nada hacer esto que la moda empiece a llegar a más gente que la gente empiece a entender que hay muchos eslabones en la cadena de valor de la moda y que empiece a conocerlos o sea si vos mirás como se hace un zapato desde el modo más artesanal ¿no? ¿cuántas personas trabajan? desde el que agarra el molde desde el que agarra el cuero lo ponen en la orma hay un montón de pasos la gente los desconoce entonces mi objetivo es ese trabajar sobre cada paso de las cadenas de valor de todos los actores que forman parte de la industria de la moda para hacerlos visibles y para que la gente empiece a entender todo lo que pasa alrededor de ese proceso a cuánta gente se le da trabajo cómo se hace cómo se llega al escaparate porque el desfile se toma como lo que es moda pero en realidad para llegar al desfile hay un montón de gente trabajando y me parece que eso es lo que le saca la banalidad a la moda y es lo que la gente tiene que conocer si el objetivo es cubrir al ser humano es darle identidad generar valor agregado pero antes de eso hay un montón de gente y eso es lo que el público en general tiene que conocer y ese es mi objetivo justamente en esta línea ¿cómo haces vos en tu marca personal para ponerle un valor un precio a tus creaciones? Soy un desastre Ah, bueno esa es la pregunta Soy un desastre mi trabajo en realidad después terminás mirando más o menos cuánto debería salir pierdo plata siempre porque quiero usar la tela más cara y yo trabajo hay una gran parte de mi proceso de trabajo que lo hago yo y eso nunca lo supe poner en horas mi moldería es muy complicada nadie la puede hacer nadie la hago yo entonces todo eso lleva un valor agregado que yo no sé poner un precio a eso yo no sé cómo trasladarlo cómo cobrarlo claro o sea la gente en realidad ¿qué hace? bueno lleva tantas horas de trabajo pero si yo digo lleva tantas horas de trabajo y como son prendas que no las puedo amortizar en mil porque si vos decís bueno estuve cinco días trabajando en esto sin parar en esta moldería lo amortizo porque voy a hacer mil prendas bueno llevo un precio pero como encima son prendas medio únicas en esos casos es muy difícil entonces toda esa parte que es de mi laburo queda como sin meter en la bolsa del precio porque si no es imposible entonces ahí es como donde donde se lucha mi cabeza entre esto es donde yo demuestro lo que quiero hacer yo quiero hacer esto no me importa nada porque lo hago yo entonces no lo estoy pagando no pero en realidad estoy perdiendo plata claro claro y en este en este espacio de la ciudad de Buenos Aires donde trabajas ¿no? digamos coordinás y recibís propuestas o proyectos de diseñadores y demás ¿con qué requisitos? o sea ¿qué es lo que la gente va a buscar ahí? ¿qué se les pide? en realidad mi trabajo es generar detectar problemas o sea esto me lo pongo yo ¿no? en la cabeza detectar los problemas a ver lo bueno que esté yo es que yo estoy viendo por un lado lo nuevo que es desde el lado del gobierno interno pero yo sé todo lo que está mal de antes o sea yo lo vivo de ambos lados entonces en ese caso cuando me siento y me dicen bueno vamos a hacer esto esto ¿cuántas veces lo hiciste? y es un montón que lo venimos haciendo ay ¿cuánta gente viene? bueno pero ¿cuánta gente viene? ¿a cuánta gente le sirve esto? porque si no vienen es porque no le sirvió no sé supongo bueno ¿cuántos cupos tenías? 100 y pico bueno ¿cuántos vinieron? y 20 pero bueno no bueno lo corremos ya no se hace más vamos a ayornemos este programa pensate otra cosa eso por un lado llegan miles de proyectos todo el día me llaman todo el mundo no en ese caso nosotros tenemos en general tenemos un presupuesto de programas que diseñamos y bueno y bueno nos llegan proyectos y en el se tratan de evaluar pero tenemos como objetivos muy claros hacer convenios con universidad o sea tenemos como muchas cosas pensadas que tienen que ver con abarcar la mayor cantidad de la mayor cantidad de de aristas que están descubiertas y después nada presentar un proyecto a la política pública o al gobierno es ponerle quiero poner una oficina en CMD bueno eso tiene todo un paso que me excede a mí que tiene que ver con lo todo con gobierno es hiper es burocrático pero también tiene como toda una cosa de transparencia como las licitaciones públicas como están en un lugar tienes que cumplir un montón de requisitos que eso me excede a mí entonces llegan millones de propuestas pero nosotros ya tenemos como programas muy armados entonces escuchamos lo que si hacemos es programas como charlas con diseñadores para que nos presenten los proyectos o para que nos presenten las problemáticas y nosotros poder atenderlas hacemos distintos tipos de charlas tratamos de hablar con todos los con todos los los articuladores digamos desde la industria las cámaras los diseñadores las marcas trabajamos con todos bien ¿estás contenta con esa función? estoy contenta este sí estoy contenta me llegó en un momento que estuvo buenísimo hacer una cosa nueva me probé que puedo hacerlo que no es fácil porque la realidad es que muy a pesar de lo que piensa todo el mundo trabajar en gobierno no es para cualquiera es como es bien y en puestos como el mío ¿no? no es para muchos y yo me encanta haberme probado que pueda hacerlo y como que tengo un grado de resistencia que está bueno nada está bueno que me escuchen y lo que yo siempre digo es estaré hasta que pueda hacer cosas y que esté a gusto el día que no esté a gusto o que no pueda hacer cosas agarro mi cajita y me voy y seguiré haciendo lo mío porque la realidad es que todo mi capital mis contactos mi capital me refiero no plata me refiero a mis contactos en mi bagaje todo el respeto que tengo me lo hice sola o sea y me llamaron por todo eso que yo tenía encima no es al revés que puede ser en otras carreras que vas ahí y te ganas el respeto te ganas tu trayectoria en este caso es al revés así que no es algo que me preocupe hoy me encanta me encanta poder hacer cosas me encanta que me escuchen y que me den el valor que yo considero que tengo el día que eso no suceda o el día que no sé tenga un alguien más arriba que no que no respeto o no me escuche o que no esté de acuerdo o el día que yo no pueda ser me iré feliz también pero hoy en día me divierte hacerlo me gusta hacerlo hablabas de cómo sos trabajando ¿no? leímos que por ahí te costaba en un principio de llegar o tener ceder algunos espacios ¿cómo venís con eso? ¿lo venís manejando? y yo siempre digo que el diseñador es muy puertas para adentro también ¿no? como como que te cuesta más soltar la parte del proceso creativo voy mejor con el tema de delegar pero hay cosas que no las suelto por nada en el mundo pero sí hay que delegar porque le tenés que mandar las prendas a coser a una persona que te va a cambiar el diseño indefectiblemente o que te va a poner una pieza al revés y de repente te dice pero quedaba bien sí mañana es el desfile está bien queda bien listo lo hacemos así o sea como que empezás a ceder ante otras personas y está bien que así sea o sea yo siempre digo que el momento en el que las piezas cortadas salen de tu taller y lo empiezas a coser otro ya deja de ser tu prenda 100% eso ya lo aprendí y delego es difícil y hay cosas que las sigo haciendo yo solita y en el trabajo de gobierno también hay cosas que quieren que haga yo solita más allá de tener un equipo pero pero sí qué sé yo no sé no del todo uno nunca suelta la palabra soltar no me gusta la detesto la odio así que está bien en qué momento digamos en tu carrera te encontrás ahora tenés este desafío que probaste que el poder está funcionando en esta región tenés alguna meta que quisieras alcanzar en lo próximo de una extrañada yo todos los años me planteo un objetivo como fue en el 2000 este de bueno me voy a hacer conocida quiero que los que me tienen que ver me vean no este año me propuse sacar esta colección que es una colección que es súper importante para mí y sacar esta colección resistir y no hacer varias cosas desde desde mi función que quiero hacer irme de vacaciones que hace dos años que no me voy así que es como un gran esa es como mi gran meta para fin de año lograr irme de vacaciones que no sé si se va a dar pero lograr poder irme en enero a la playa con un coco ir al gimnasio es otra meta que me puse que esa no se está cumpliendo y el libro de madería lo tengo bastante avanzado pero no es algo para este año seguro porque porque estoy con millones de cosas así que no eso no pero si lo de la colección y las vacaciones y el gimnasio y bueno y el trabajo hacer muchas cosas con el trabajo que tengo pendientes lo que pasa que pasa muy rápido me pasa que enero donde yo trabajo o sea como diseñador enero es un mes en el que trabajas un montón porque presentas la colección en febrero a diferencia en gobierno enero es un mes que es tremendo pero como además es moda más allá de ser gobierno no hay nadie pero vos tenés que sacar para la presentación de las colecciones de febrero o sea muchos programas entonces es como un mes en el que es como stop y ignición a fondo stop ignición porque vos dependés de un montón de otra gente que no está porque está de vacaciones y ya está bien entonces es como raro y de repente arranca el año porque te llegó fin de febrero marzo que tuviste todas las presentaciones de las colecciones que corriste desde desde el puente de la mujer hasta la rural de la rural a barracas de barracas porque se estaban presentando todas las colecciones y eras parte de alguna manera entonces tenías que atender todo eso más allá de lo burocrático más allá de la política bueno más allá de todo y de repente termina morzo viene abril y ya de repente estás en junio y de nuevo no planifique las vacaciones entonces como es como un ritmo y un tiempo de muy raro y también porque mezclo esto del diseñador que dibuja pero a su vez que lo llaman porque se incendió algo o sea como estoy como y además tengo un hijo entonces estoy como muy bastante bifurcada pero me encanta ¿cómo equilibras la vida familiar con todas estas demandas? habría que preguntarle a mi hijo que creo que lo detesta pero que no está acá pero y no equilibro mucho la verdad es que hago lo que puedo son muchísimas las demandas que tengo a él le encanta que yo diseñe al principio no no entendía mucho como mamá estás organizando un desfile para vos o sea no entiendo no entiendo viste como me decía yo quiero que diseñes no no entiende mucho mi trabajo trabajo nuevo ahora ya lo reentiende ya sabe hasta los que me llaman y porque estoy hablando más fuerte nada hago lo que puedo o sea corro la realidad es que igual le sigo dando su lugar lo llevo yo al colegio intento buscarlo cuando puedo si algún día tengo reuniones en la zona lo voy a buscar para almorzar si hablo mucho por teléfono a la noche cuando está él porque sigo trabajando entonces eso es como un problema que hay en la casa pero nada trato de yo le pongo actividades para que el chico esté ocupado pero la realidad es que voy a rugby los sábados a la mañana lo cual eso ya es un mérito tremendo para mí cumple 10 en dos semanas tengo que ir a ver lo del salón nada es como soy muy multitask o sea si se va aprovecho no sé un fin de semana que se va a dormir de algún amigo dibujo como trato no sé o miramos una serie mientras estoy dibujando la colección hago lo que puedo igual él está acostumbrado a tener una madre que trabaja mucho también y como muy desde lo artístico también entonces como en ese sentido sabe que es así como que no no soy una madre sedentaria y creo que las veces que me ha visto estar más sedentaria se volvió loco porque yo hago 55 cosas a la vez y y soy un plomo si no hago nada es como que lo debo volver loco a él pero nada se acostumbra qué sé yo no sé cuando sea grande me dirá algo igual me lo dice ahora así que pero la realidad es que es eso o sea yo soy feliz trabajando y haciendo millones de cosas y y él tiene su mundo además ya con 10 años tiene su mundo propio como tiene millones de actividades y millones de cosas y yo trato de acompañar chicos estamos en la parte de las preguntas que hacen ustedes quedaron un par sí hay muchos estigmas en este momento acerca de las mujeres sobre todo las mujeres empoderadas en posiciones de poder líderes como tú y encima madre ¿te has encontrado con estos prejuicios y cómo has hecho para romper el estado real? la verdad no me encontré con esos prejuicios para nada pero porque siempre a ver yo siempre lo que pienso que el diseñador hombre tiene una ventaja con respecto a la a la diseñadora mujer que me pasaba a mí cuando yo no tenía hijos yo nosotros decidimos tener hijos de un hijo después de mucho tiempo y de dedicarnos cada una a sus carreras marido músico yo diseñadora cada uno dedicado a su carrera pero a su vez acompañando al otro y decidimos tener un hijo después de nosotros tuvimos 15 años de novio y después nos casamos y 3 años después de habernos casado o sea a los 18 años le dije ah bueno ahora podríamos tener un hijo ¿no? bueno y bueno y vino así que tuvimos mucho tiempo en el que la carrera era al 100% y yo trabajaba hasta o sea no dormía y y era así como funcionábamos y nos apoyábamos un montón claro cuando tuve la primera colección ya de madre el primer desfile era como caótico porque mi marido me decía ¿y vos qué haces acá si no terminaste la colección? pero tengo un hijo tengo que venir a dormir acá no quedate en el taller ¿cómo? no vos tenés que trabajar más ¿viste? como era más interno que de la afuera sí yo lo que siempre digo es que el diseñador hombre esto que le decía corre con una ventaja porque no está pensando en el hijo porque porque no porque no lo tiene o porque se ocupa otra persona entonces como en ese sentido corren con una ventaja bastante importante por eso son tan fuertes los modistas en el mundo de la moda la verdad como yo en este trabajo que es mi primer trabajo en relación de dependencia ya de grande pues nunca trabajé en relación de dependencia lo cual para mí era un gran reto tener tener la palabra jefe nunca había tenido jefe así que era como uuuh siempre me llamaron por quien soy y y me respetan por eso entonces no no es un gran problema lo que si yo hoy en día pongo pongo prioridades porque estoy en un lugar medio de privilegio entonces si mi hijo necesita la verdad que yo soy Sarmiento y mi hijo no se enferma pero si tengo que ir a una reunión de él o sea como que eso no no es un problema y como soy moda vengo medio cubierta vengo medio cubiertita en el sentido bueno es moda chica entonces como como que ahí pongo unas orejeras y voy yo voy por la vida y y me siento y hablo y defiendo mis proyectos y me paro y me voy como que no me meto hay como una cosa que te agarra medio de psicosis de empezar a querer meterte y y viste y ahí calculo que sí que debe ser más complejo pero como yo voy y me meto como en lo mío no me importa nada voy como así con dos orejeras y la peleo no la realidad la clienta ideal en esto que vos decís no existe o sea no existe la flaca alta es la modelo esa es la modelo no la verdad es que no sabes cuál es mi clienta ideal la que la que me elige porque entiende lo que hago y esa es la ideal porque la pasa bien porque se divierte cuando está trabajando conmigo no existe una idea o sea es mentira no existe un ideal de cuerpo siempre te toca la peticita la más flaquita la más gordita o sea somos personas reales para mí la clienta ideal es la que entiende lo que viene a buscar y con la que podés compartir la que le gusta lo tuyo no existe nunca trabajé igual con el viste cuando te hacen definir el usuario de 20 a 25 que le gusta el deporte y el aire libre no mentira no existe no creo en definir el usuario desde ese punto creo que el usuario viene por otro lugar no sé si te contesté pero es lo que pienso ¿Alguna otra de las preguntas que teníamos? teníamos acá una que no te llegué a preguntar que tiene que ver con tu experiencia en Francia cuando fuiste premiada y demás ¿qué diferencia se encontró entre ese mercado en el caso Francia y el local si pudiste ver algo ahí en la forma de producción de trabajo no ¿te referís al concurso? sí a ver esto es 1997 o sea que pasó hace mucho tiempo fue como yo nunca me presentaba a concursos pero veía que todos los diseñadores se presentaban a concursos y yo decía bueno y me presenté a este yo al joven creador de moda y bueno fui a París era como un mundial de moda en el carrusel del Louvre o sea estaba buenísimo y lo que estuvo buenísimo yo me sentía como en un mundial de fútbol porque era como que llegaban los equipos cada diseñador con su conjunto y todo con un montaje una parafernalia de desfile como para Gautier que yo lo veía así en ese momento ahora no sé era como mi primer desfile era la primera vez que yo me iba sola si mi familia de viaje o sea era como toda una gran experiencia y no y es eso es un mundial de moda en el que llegan todos los equipos y vos empezás a ver qué hizo este qué hizo el otro y lo que sí se veía era una gran diferencia en el modo constructivo y en las y en las posibilidades de construcción y en y en la tecnología y la técnica que tenían para desarrollar los conjuntos después en la creatividad yo consideré que Argentina era mejor y que estábamos y que estábamos súper a nivel pero sí había cosas que tenían que ver con con esto que te decía con tecnología y capacidad de hacer las cosas que nosotros no la teníamos pero si el resto estábamos re a nivel somos súper creativos los argentinos y me parece que es un gran valor agregado y un gran capital que no tienen en otros países súper desarrollados que están aburridos nosotros no tenemos tiempo de aburrirnos porque tenemos que hacer 10 millones de cosas para sobrevivir y para nutrirnos y tenemos como nada Buenos Aires tiene millones de cosas para hacer si no te gusta el teatro tenés el cine si no tenés el cine tenés la música si no tenés la música o sea es como si no aprovechás todo eso yo como cuando estudié diseño y me acuerdo que iba al teatro iba al cine iba a ver recitales iba a ver películas de culto iba al centro de cultura guete me metí en todos lados estaba horas en librerías todo eso me llenaba de información para definir quién quería ser todavía lo estoy definiendo y el día que termine de definirlo es porque me muero pero este yo creo que nutrirse que Buenos Aires te da identidad por eso porque tenés millones de cosas para hacer y que tenés que hacerlo todo o todo lo que te interese ¿y así llegaste a ser vestuarista de teatro? sí vestuarista de teatro también llegué por ser ver igual y a mí me encanta vestuario viviría haciendo vestuario el trabajo de teatro que más me gustó fue el de una obra para niños en el Colón que en realidad yo fui como con una expectativa de trabajar con los talleres del Colón conocí todos los talleres fue como uno de los momentos más felices de mi vida y después te decepcionás en un punto también porque no sé estaban con una obra creo que en ese momento era Alicia y y me llamaron 15 días antes o menos una semana antes para decirme que no llegaban con el vestuario de esta obra y terminé haciendo lo que decía siempre dije no me van a ganar yo lo hago igual preparé todo yo hice todo yo lo mandé a coser y llegué ese día con todo el vestuario listo y probado y salió divino digo fue muy lindo como esa ilusión de que de la magia de los ratoncitos cosiendo en el Colón pero la verdad que eran personas que no llegaban y que le daban prioridad a otras cosas entonces tuve que resolverlo yo y bueno y ahí otra vez la capacidad de sortear todos los obstáculos que se te presentan que son millones sin cualquier trabajo y poder resolverlo y llegar airosa con una sonrisa en la cara aunque hiciera un montón de tiempo que no dormía nada los ideales no existen digo los recursos son los mismos los problemas son los mismos o sea no hay aditas cosiendo en el Colón nadie tiene mano de oro pero igual los talleres están buenísimos ¿alguna otra pregunta? hola Mara ¿cómo estás? me tomo un juego y imagínate que sos de ya de ser ministra que crea un ministerio de la moda el sillón de la de Rivadavia ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tomarías para impulsar digamos esta visión de la moda y el mundo que va y aplicada a la realidad? no tengo idea la verdad que nunca me lo nunca me lo sí sí bueno primero me rodearía de gente buena punto uno inteligente tendría como una parte que es de como de producción y ahí pondría a alguien que no sea de la política pondría a a mi tallerista favorita a ver cuáles son las necesidades del taller más chiquitito y atender a todos me lo imaginaría medio como las oficinas del principito viste que tienen su escritorito y como muchas cositas después pondría a alguien a pensar en grande conmigo a pensar en realmente cómo hacer que Buenos Aires sea ciudad de moda que es algo que tenemos súper vedado y la tercera persona sería algún diseñador amigo mío pondría tres una oficina de tres diseñadores uno que sea más de una marca otro que sea un diseñador y dos diseñadores de autor por excelencia como un consejo asesor y esas serían las tres personas que tendría al lado mío todo el tiempo eso haría yo creo que lo tenía bastante lo tenía y lo tenía y lo tenía para grabar el sitio bien ¿alguna otra pregunta chicos de las que nos hayan quedado pendientes o algo más? bien entonces le damos un aplauso a Bé muchas gracias 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 gracias